De mi modo, gente que no estáis, soy Mr.Claro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite. El día de hoy, gente, vais a ver cómo clasificamos mi equipo a la final del Mundial de Fortnite. Pero, ¿qué es el Mundial de Fortnite? No me he enterado de nada. Bueno, pues si no lo sabíais, se está haciendo la segunda edición del Mundial de Creativo de Fortnite ahora mismo. Y, pues, me clasifique, quedé top 1 del mundo. Si os acordáis, subí un tiempo de un parkour, bueno, de una carrera de coches de hace unas semanas. Clasificamos a las semifinales y ahora estamos por fin en la final. La final, gente, es el día 12 de marzo y la podréis ver en mi canal de Twitch. Igual que también podréis verla en el canal de Twitch de Grefg o de mis compañeros de equipo Altair o Spanishator. Y nos enfrentaremos a los siguientes países. A Francia, Polonia, Alemania, Italia, Rusia, Arabia Saudí, Estados Unidos, Latinoamérica, Australia y Brasil. Sé que Latinoamérica no es un país, pero conlleva a todos los países de Latinoamérica, básicamente. Esa región. Así que nada, gente, espero que disfrutéis del vídeo. Pasaros por allá por el directo el día 12 que iremos a por el Mundial de Fortnite a ver si podemos ganarlo. Hay un premio de 100.000 dólares bastante rico. Así que nada, gente, dejad un like, suscribíos al canal y nos vemos en el vídeo. Disfrutad. Chao, chao. Hacer predicción. Sí, hacer predicción de a ver si que ganamos. Vale, pues para adentro. Equipos somos. ¿Nos han dicho los equipos? Nosotros el uno, supongo, ¿no? Esto es la carrera. Empezamos con carrera de camiones. Curva a la derecha. Si es como el otro Mikecam y somos equipo uno, estamos a la izquierda. Un turbo es importante coger el turbo, muy importante. Sí, el turbo ese va muy rápido. O sea, hay que pillarlo 100%. Ese de ahí. Hay una moneda ahí en medio. No entiendo por qué, la verdad. Las monedas a lo mejor son de parkour. Es que a lo mejor es un mapa. O sea, a lo mejor está todo en un mapa. No. Este es de adivinar, tío. Vale, buena. Vale. Es dos izquierda. Mierda, me caí. ¿Cuál es aquí? Ahora no se sabe. No, el último, tío. Vale, el último izquierdo. ¿What the fuck? Ah, vale. Hay que llegar al primero y luego parkour. Solo bien por delante, ¿no? Vale. No sé si me la como. Uf, qué cerca. Vale, bien. Estos saltos son difíciles. Cuidado con el último salto. No lo ha jugado. Hay que hacer aquí. Vale, ok. Para atrás. Hay que subir a la puerta. Encima la puerta. Hermano, no llego. ¿Y aquí qué hay que hacer? Vale, a la puerta eso. Vale. Mierda. ¿Qué? Hostia, vale. Se aparecen los suelos. Se podrá llegar al... No, vale, no se puede llegar. No se puede llegar, chav. Hay que hacerlo de uno en uno. Hay que hacerlo de uno en uno. ¿Hay que hacer aquí? ¿Se puede saltar? Hay que... No, o sea, no se puede hacer dos de golpe. ¡Uf, qué turbo! ¡Qué fumada! Ya estoy de lado. El equipo de Roddy no sé qué... Si vuelco, ¿qué hago? Mierda, ¿qué hacen? ¿Me cago en la puta? Nada, tío. A mí me acaban de joder. Estás doliando, tío. Alto perfecto. ¡Madre mía! Uno se ha bajado y otro lo ha atropellado porque se ha bajado a poner el camión miembro. Hostia. ¡Ha muerto Roddy! ¡Ha muerto Roddy! Vale, vale. Vale, ahora es de la evacuación. ¡Ha muerto Roddy, no te puedo creer! ¡Qué locura, tío! Estoy flipando ahora mismo. Estoy flipando, estoy flipando. ¡No me quedo la vista como lo ha atropellado, bro! ¿Cómo ha muerto? ¿Cómo ha muerto? No sé, pero es increíble. Porque se ha bajado a voltear el camión y justo lo ha atropellado. ¡Oh, no, bro! ¡No te lo puedo creer! He quedado primero, tío. Que no, que no. Que no me han atropellado. ¿Paso? ¿Primeros? ¿Vamos? Vamos, por favor, llegar. ¿Vale? ¿Llegar? Altair, pasa bien. ¡Vamos! Van ellos primeros, pero bueno, no pasa nada. No pueden remontar tanto. Intentar cerraros mucho en las curvas que tengáis claro cuáles son. Sí, sí, sí. Recortáis mucho. Sí. Yo voy a intentar adelantar. Yo no voy a ir por moneda. Voy a intentar quedar en buena posición. Sí, sí, sí. Sí, no rentan las monedas, yo creo. Vale, estoy con vosotros. Vale, paso. Vale, voy a adelantar a otro más. Adelanto uno más, ¿vale? Voy detrás tuyo, Spani. Qué lag, tío. Vale. Vale, bien, buena. ¿Cómo? ¿Cómo que ha aceptado la derrota? Vale, que me ha llegado. Es el final, ¿no? Supongo. Me raya, me raya. Es el final. ¿Tú, Grefg, has llegado? Sí, ahora mismo. ¡Ay! Bien, bien. ¡Guau! Hemos sacado mucha más ventaja aquí, ¿eh? Muchísima. ¡Vámonos, chavales! ¡Vamos! 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 ¡Primer mapa para nosotros! ¡Let's go! Vamos, vamos. Esto está en camino, gente. Vamos, 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 vamos. Bien. O sea, estoy diciendo que si no se cuentan las puntuaciones de los camiones, igualmente, las puntuaciones finales se quedan igual, creo. O sea, rollo... O sea, ganamos igual. Si solo cuentan el primer mapa y el tercero, ganamos igual. Dime. Sí, debido a los problemas, vamos a poner otro mapa. En vez de este. Pues vale. Muy bien. ¡No cuenta! Increíble. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? O sea, el parkour del principio y la natación no cuentan. No... No... Vale, güey. Perfecto. Este mapa en completo no. Ah, vale. Pero, 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 Dereusgo, una cosa. En plan, el mapa entero no cuenta. Es que no tiene... Porque tenía muchos bugs. Pero tenía bug el del camión. No contéis solo el del camión, que es lo justo. Y el de nadar también. Es el mismo bug para todos, me refiero. Tenemos todos el mismo problema. Vale, una manera de plata cuentan más. Es la moneda de plata. Hay que pillarla. Que no... ¿Cómo? Me cago en mi puta madre. ¿Las monedas de plata? Sí, y las de oro. Hay que darle al cuadrado, tío. Para instalar la torreta. Hay que darle al cuadrado. Vale, estás ahí, Fanny's, te veo. ¿Qué pasando? Vale, yo estoy. Estoy entro. Es increíble. Llegan todos. Vale, han llegado todos, literalmente. Sí, sí, sí. ¿Habéis llegado todos o vosotros? Yo he quitado un montón de vida, tío. Yo he llegado... Vale. Vamos, test. Yo también he llegado. Hay que pillar monedas también, eh. Hay que pasar una vez por cada lado. Porque hay un montón de monedas en los puentes. Ok. Estoy quitando mucha vida y no les mato, tío. Vale, llego. Por medio es muy jodido. Acabo de llegar otro. Las monedas se cuentan bastante, realmente, eh. Vale, voy a ir por la derecha ahora, una vez. Por el medio es fácil o difícil entrar. Yo tengo 97 puntos. Las monedas cuentan mucho, chavales. O sea, yo he entrado también tres veces y tengo 97. O sea, tenéis que pillar todo lo que podáis. Y creo que he cogido casi todas las monedas del mapa. O sea, voy a pillar... Tío, deslizándote esquivas muchísimo. Ok. Es que yo creo que no estamos matando a nadie. Deslizándote vas un poco más rápido. O sea, ir deslizando. Deslizando no me dan ni una, bro. Sí, sí, al principio ir deslizando, bro, que vais súper rápido. Hemos acabado ya. ¡No me ha dado tiempo a pasar esta, hijo de puta! Vale, vale. Creo que vamos primero, creo, eh. Sí, 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 vale. Es terrible, tío. Eh, victoria es uno. Cuenta con win. O sea, pues, vale. Uno, uno. Si ganamos otra ronda, está hecho. Si ganamos otra ronda, GG. Vale, bien, 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 cabalos. Lo que pasa es que en realidad lo que nos jode es que nos vendría bien que el equipo de Hiper fuera en último. De momento, van último. Bueno, claro, no. O sea, han quedado últimos en esta. O sea, es que en realidad hay tres equipos que están en la misma situación y nosotros primeros. Claro. Es una putada que no cuente por puntos, tío. Sí, yo llego. Estoy, estoy. Vale, bien. He pillado las monedas del medio. Perfecto. Llego por el medio. ¡Ah, sorry, tío! ¡Mierda! Va, va, se puede remontar, chavales. Venga, va, va. Yo creo que da tiempo a otra, eh. Yo creo que llego a otra. Vamos primero, vamos primero. Va, se puede, se puede. Vamos, vamos. Vamos, lo tenemos. Hay que entrar todos. Por el sitio más fácil, chavales. Por la derecha, por la derecha. Por la derecha, vamos. Sí, sí, vamos por la derecha. ¿Cuánto queda de tiempo? Llego, llego, llego. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. ¡Vamos! 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 ¡Uaaah! ¡La puta madre! ¡Le he pillado por una dorada! Es muy difícil matarla. Vale, entra por la izquierda. Vale, Gref entra por el medio, creo. ¡No, tío! ¿Cómo puede ser? ¡No, no, 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 no! ¡Mierda, mierda, mierda! Hay una zona arriba, chavales, del todo, en mi mapa, que está lleno de pirámides. En plan, en una… No sé. Vale, he pillado tres más. Vale, ya está. Vale, primero, bien. Equipo Augusteo, bro. Equipo Augusteo va volando, ¿no? Oye, ¿qué le pasa a esta gente? Por favor. Equipo Augusteo, ¿eh? No, no, y el equipo de Hippler, peor que más. ¿Qué está haciendo? Bueno, pero es que en realidad estamos todos muy igualados, demasiado. Sí, estamos. Sí, sí, sí. Venga, va, va. Seguimos, seguimos. Empezamos con ventaja, seguimos. Me queda así, tío, a ver si puedo llegar. A ver si puedo llegar. Ahí me queda este pedazo de puto. Vamos. ¿Entrao? Bien, otro túnel más. Let's go. Qué buena. Casi 90 diferencia, tú. Yo pillo dos túneles. Y pillo este, y pillo este para acabar. Vamos. Ahí no me ha entrado una para acabar. Vale, bueno. Qué buena, chavales. Jodid. Este me renta mucho. Este. Acabo de pillar un montón, acabo de pillar un montón. Vale, estamos a 30, estamos a 30, bien. En el centro, en el centro. En el centro, el fondo. No, te lo he pisao. Vale, vamos a 40, 40 diferencia. ¿Vamos? ¿Segundos? Vale, sí, sí, lo tenemos, chavales. He encontrado una cosa muy bonita para terminar. ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Precioso, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Dos mapas, tío. Let's go. Dos mapas primeros. Vamos, vamos. Tengo una parada noticia, es que si se me cae la conexión, a lo mejor se nos complica, ¿eh, chicos? Eh, no me rayes. Sí, pero bueno, que luego al final los mapas que a lo mejor queremos que lo vamos a dar mejor. Me está diciendo Iska que cada pinball tiene cosas distintas, un impulso, otro grappler, no sé qué, y por eso algunos no tenían grappler. Pero es que yo en mitad de mapa, en uno, en mitad de mapa no tenía y luego en mitad se me ha activado y lo tenía, ¿sabes? Entonces, yo creo que se ha activado en mitad del mapa, porque yo he jugado menos la cuarta partida, todas sin grappler. Yo he tenido solamente un grappler. Yo, yo, yo uno y medio. Grefg, Grefg, dile algo a Agustín, que lo estoy escuchando por el juego y está llorando a muerte. ¿Tiene el volumen puesto en el juego? Sí. ¿En serio? Me voy a activar el chat, ¿verdad? Está llorando a muerte. ¿Qué critica Agustín? Estoy bastante harto que cada vez que Ibai hace un evento grande, tío, en Andorra el internet no exista. De verdad, el hacker es pro Ibaicito, es que no entiendo, bro. Es que, de verdad, basta ya, tío, con la puta tontería. Vale, voy para dentro. Voy a intentar no tiltearme, que vamos en dos mapas primeros. Vale, 10 segundos. ¿Llegas, Grefg o qué? Llego, 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 llego. Soy muy... Toma. Llega. Estamos dentro. Qué buena, tío. ¡No, coño! ¡Vamos, hombre! Bien, vamos primero. Bien. ¿Y ahora qué será, tío? ¿Una atracción con ballesta? ¿O qué? Habrá algún tipo de parkour. Lo ha habido, pero lo han cancelado. Y lo hemos ganado. ¿Dónde hay que ir? ¿Por el boloncho? ¿Dónde hay que ir? No sé, me he caído al vacío. No os veo. ¿Qué es esto? ¿Me cacen? Ah, vale, soy yo. What the fuck. Voy primero, pero bueno. Fuck it. Me han dado una vez, bro. Me cago en todo. Son buenísimos lo que pasa. Voy primero, fuck it, tío. Voy a irme para atrás. En plan, vale. Voy a dejar que vayan primero. Sí, sí, sí. Ah, vale, ok. Ok, me da. Perfecto. Me queda, me queda. Estoy dentro. Vale, buena. Si estáis en la última, como por ejemplo, que eroro ahora, voy a intentar ponerme delante de la gente. Por favor, ¿vamos últimas? No te creo. No sé, no entiendo nada, pero ¿por qué vamos últimos? Voy a intentar coger todas las monedas. Yo no voy a llegar otra vez, creo. Yo creo que si habéis pasado hace un rato, podéis llegar otra vez, eh, una vez más. Entrado. Vamos terceros. Estamos a 10 puntos solo, eh, del equipo de seguido. Pilla monedas, pilla monedas. Pilla monedas. Estoy pillando todas las monedas. Vale, segundos, me sirve. Está bien, está bien. ¡Maravada! Está bien, está bien. ¿Quién me ha quedado primero? El equipo de Agus, tío, que son los que han quedado segundos. ¡Poder, tío! Buah, no pueden quedar primero. Quiere por su equipo porque los demás… Es un gran cliente que a Agustín se le puede dar muy bien. Yo solo sé que no puede ganar el equipo de Agus. Si no gana, hemos ganado. También depende de nuestra posición. No, no, no. El equipo de Agus… O sea, si no gana, hemos ganado. O sea, tiene que dar solo topudo. El equipo de Agus con ella. Vamos a por este. ¿Muerto otro? Buena. ¿Aquí, aquí hay uno? Muerto, Iper. ¿Muerto, buena? Muerto. Vale, vamos juntos, vamos juntos por el medio. Buenas, chavales, buenas, chavales. Sois gotes. Aquí, aquí, aquí. Vale, ¿lo veo? Mierda. Le he dado al de blanco. Le he dado dos veces al de blanco. Vale, el de blanco, al de blanco. A por ese, a por ese. Hay un futbolista tocado. El futbolista blanco está tocado. El cocheces. Mierda. Vale, he matado a Rodri. Buenísima, buenísima. Qué rolo. Vale, vamos. Le he dado al Iper este. Al Iper, este ha tocado. No, no lo han quitao, tío. Va. Nada, es el lag, tío. Están con… Hay uno con esto, con piedra ya. Vale, vale, bien. No está mal, no está mal. Eh, se han quedado atrás. Se han quedado atrás el equipo de… ¿Por qué el equipo 3 no mía nadie? Se ha bugueo, yo creo. El Agustín, para que no lo llamen Yoron, ha venido a sabotear, chavales. Yo echaría la última partida en Valorant. Yo haría en Valorant. Pues ahí vamos, jodidos, ya os lo digo. Se jugará a otro mapa. Vamos. Ahí, ahí, ahí. ¡Uh! El del no te puedo creer. Te ha atormentado. No, no. Reiniciar. Vale, montañas son laterales, ¿vale? Vienen dos seguidas, eh, ahora. Una por abajo. Vale, bien. Vale, hay que subir ahí. ¿Cómo me ha dado, bro? ¿Qué cojones? Vale, increíble. No sé cómo nos quedan. Ha venido otra lateral. Cuidado, lateral, lateral. ¡Hostia! Viene de arriba, ¿no? No tiene ningún hit. ¡Wow! Me ha matado, bro. De repente era esto. Vale, me callo, Wu. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si quedan segundos y nosotros, da igual en qué posición ganamos. En plan… Vale, vale. ¿Y le sacan 20 puntos? Sí, sí. O sea, están obligados a ganar el equipo de Agustín. Sí o sí. O sea, ganaríamos nosotros por… por un punto. Si quedan ellos segundos y nosotros últimos. Vale, ¿me pego? No, no. Grefg, Grefg. Dale ahí. Venos diciendo quién muere. Richard, Dragon, Sergi. No, Creative Sergi no. ¡Hostia, qué mala hazao! Cuidado. Me ha dado una. ¿Pero todavía llevan bastante ventaja los primeros o eso que quiero pensar? Me ha matado. No me lo creo, no me lo creo. Vale, no, no. El equipo de Agustín no está. No, no está. Es el equipo de Agustín no está. Ah, es verdad, son el equipo de tres, es verdad. Vale, vamos a matar. ¡Vamos! Sí, ya está, estamos. ¡Estamos! ¿Vamos? Sí, sí, ya está. Hemos quedado terceros. Vale, hemos quedado terceros. Hemos quedado primeros, primeros, segundos y terceros, ¿no? Vamos. Ya está, sí, sí. Estamos, eh. Estamos dentro. ¡Buen equipo! ¡Buen equipo! Segundo año consecutivo en el Mundial. Representados de España en las grandes finales internacionales. ¡Let's go! ¡Dios! ¡Hay otra ronda, hay otra ronda! No, no, tranquilo. ¿Hay otra ronda? ¿Te imaginas? Let's go, tío. No tenemos mal, es confirmado oficialmente por el Discord. ¿Confirmado oficialmente? Campeones, equipo Grefg, segundo lugar Agustín, tercero que tiene ser y cuarto lugar Iperg. ¡Nos fuimos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!